Una vez un taxista me contó una historia Él junto a otra persona estaban atacando a una persona homosexual El amigo usando una moto actuando como taximoto Llevaba a esta persona con una orientación sexual diferente Y este individuo, el taxista, lo golpeaba persiguiendo esta moto con un cinturón No podía creer lo que me estaba contando Y me lo contaba como si fuera un chiste Recuerdo escuchar como se reía del tema No tienen idea del asco que me dio estar ahí Y no le dije todo lo que me hubiera gustado decirle Porque él era una batalla que mi sociedad perdió También, por un lado, es difícil hacer cambiar el pensamiento de alguien Y menos aún en un viaje de 15 minutos Pero lo que ocurrió en La Paz, Bolivia es algo que sí puede ayudar Te presento a Berta y Rita Una historia que trata de enseñar a los niños la tolerancia y aceptación Hacia las personas con orientación sexual diferente Es un tema que me interesó desde que vi esta publicación Intenté buscar el video que menciona pero pues Ocurrió algo extraño Ya no estaba en YouTube Y lo que encontré es algo que es decepcionante Y que demuestra una vez más que como sociedad estamos estancados en la Edad Media Berta y Rita no son iguales Son muy diferentes Y sin embargo, Rita y Berta forman una pareja excelente Este video fue creado por la ONG Save the Children Y ha causado muchas repercusiones Es un abuso infantil Que inclusive puede estar calificado como corrupción de menores en nuestra codificación penal El rechazo es contundente por parte de la comunidad evangélica Quien se ha declarado en emergencia por el video difundido en un kinder Y subido a las redes sociales Donde en dibujos animados muestran a dos ratitas lesbianas Hemos rechazado este adoctrinamiento que se pretende hacer con nuestros niños Porque no, en primer lugar, no responde a los valores tradicionales de la familia Y en segundo lugar, es totalmente violatorio de la constitución política del Estado La ley niño-niña-adolescente El presidente de ejercicio, Álvaro García Linera, también se refirió al tema La sociedad y el conocimiento universal ha avanzado en la tolerancia, la pluralidad y el respeto Pero en principio, tiene que haber debate, desde muy niño, por supuesto No tiene que ser un tema tabú El ministro de Educación, Romarto Aguilar, negó que su ministerio tuviera algo que ver con la difusión del dinero Estamos pidiendo un informe a la unidad educativa para que se pueda informar Pero no está vinculado al ministerio, sino a una actividad parece privada Una cacería de brujas en pleno 2018 Por personas que muy irónicamente usan el término adoctrinamiento Cuando ellos y su triste secta son quienes han hecho eso durante dos milenios ¡Que corrompen la naturaleza humana! Pero, ¿qué tan malo era este cuento infantil? Pues eso te lo dejo a tu criterio Aquí está ¡Primerita! Bienvenidos, nos encontramos en la unidad educativa Club de Leones Hoy compartiremos un lindo cuento junto a niñas y niños de los turnos de la mañana y de la tarde Vamos a ver lo que sucede Buenos días, mis pequeños Buenos días, profesora Les voy a contar un cuentito, una historia Y al final de esta historia yo quiero que ustedes me digan qué es lo que han entendido, qué es lo que les ha gustado Berta y Rita Berta es una ratita bajita y gordita Sin embargo, Rita es una ratita alta y delgadita Berta no se pierde en ningún partido de fútbol por televisión Sin embargo, a Rita solo le gustan las pelis de amor Berta es muy coqueta Sin embargo, Rita siempre se pone la misma polera Berta es una experta con las ollas Sin embargo, a Rita siempre se le quema la cola Berta odia planchar Sin embargo, a Rita planchar le encanta A Berta le interesan mucho los libros de ciencia Sin embargo, a Rita solo le gustan las historietas Pero a veces, Berta y Rita disfrutan mucho juntas comiendo tallarines Bailando con sus amigas Disfrazándose de super heroínas Cuando se van a dormir, Berta le dice a Rita Rita, te quiero mucho Y Rita le dice a Berta Berta, te quiero mucho Berta y Rita no son iguales Son muy diferentes Y sin embargo, Rita y Berta forman una pareja excelente ¿Les ha gustado la historia, niños? ¡Sí! ¿Qué hemos aprendido de esta historia? A ver Que Berta y Rita están felices Que Berta y Rita son felices Que dos mujeres juntas pueden ser felices ¿No ven? ¡Sí! ¿Todas las chicas son iguales? No, no, no Son pequeñas Son pequeñas ¿Y hay otras? ¡Grandes! ¿A quién le gustó la historia de Berta y Rita? ¡A mí! ¡A mí! ¡Qué bien! Rosa, tengo una pregunta ¿Por qué Rita se viste como varón? Rita se viste como varón Porque ella se siente muy cómoda con esa ropa Yo pienso la poca Y las ratoncitas están bailando entre mujeres Y tienen que bailar un balón con una ratona Te cuento, Neymar Que las personas tienen derecho a decidir con quién estar Y por supuesto, muchas mamás y papás Estuvieron contentos de dar sus opiniones respecto a nuestro cuentito Yo pienso que es de estos tiempos Porque este tipo de cuentos no los hubieron escuchado antes Y entonces se abre más la mente A ser como se dice, más tolerante también Y respetuoso con las diferentes parejas que se van formando hoy en día La historia ha sido diferente Por la manera en la que le han mostrado a las dos ratitas Que son del sexo femenino Lo han mostrado de esa manera como es ahora Como estamos viviendo en esta época O sea, para mí me ha caído Tengo un balde ya Este cuento más que todo Que haya para mí Que es fuera de todo común Y cada día es crucial En esta sociedad todavía no se puede No aceptamos Bueno, como se dice Dar sin beso entre mujeres Ahora que hay esas nuevas leyes que están saliendo ahora Ya poco a poco la gente ya va entendiendo No somos nuestros quienes Ya que como decían acá Los papás seguimos cerrados ante estas situaciones Pero con el contenido que nos estamos dando Y nos van a ayudar ustedes Y más los papás Vamos a trabajar Yo creo que la sociedad también que está formando con nuestros niños Como les vemos ahí Muy felices Si transformamos los cuentos ¡Nomeamos el mundo! Yo pienso que si hablamos de educación Es mucho mejor empezar desde joven ¿Y acaso hay mejor forma de enseñar a los niños que con cuentos? Y si viste el mismo video que yo Entonces viste como los niños En ningún momento se les enseña a puertas cerradas Ya que los padres estaban presentes Y ninguno de ellos muestra desprecio hacia esta actividad Y si este grupo de evangélicos Piensa que este cuento confundirá a los niños Mejor prohíban el cuento de Caperucita Roja No vaya a pasar que cuando un niño visite a su abuela Este se confunda Y piense que un lobo se lo quiere comer Y también hablan que a nieve los siete enanos Porque quizá los niños se confundan Y no quieran comer nunca más una manzana roja Por miedo a envenenarse Es evidente que la educación en Bolivia Cada vez es más incompetente Y una de las razones Es porque el empeño y esfuerzo para hacer un cambio Se usa de forma equivocada En el año 2016 En La Paz Se registraron 34.000 niños Que trabajan y estudian Pero eso no importa Con tal que sean familias Entre comillas Normales De hombre y mujer ¿Verdad? En 2017 En Bolivia Se estimó que 9.000 niños crecían Sin una familia Ni padre Varón Ni madre Mujer Supongo que según la lógica De estos evangélicos Eso es mejor A que tengan una familia Con dos mujeres Este año 2018 Se registraron 100.000 niños Que trabajan por la pobreza Pero eso no importa Lo que importa Es que tengan padres Hombre y mujer Como Dios manda ¿Verdad? Señores evangélicos Señores evangélicos Quisiera preguntarles ¿A qué edad Se debe enseñar El respeto? ¿A qué edad Se debe enseñar Que todos merecemos El mismo trato? ¿A qué edad Debemos enseñar Equidad? ¿En la adolescencia? ¿A los 18 años? ¿O cuando ya sea demasiado tarde? ¿Cuando la batalla Contra la ignorancia Ya esté perdida? Desafortunadamente Rita y Berta Es un cuento Muy adelantado Para la época En que vive Bolivia Quizá dentro de 20 años Si existe una sociedad Menos cerrada Y más dispuesta A aceptar Que en el mundo Existen más parejas Que la heterosexual Quizá Cuando dejemos Las cacerías de brujas Quizá ahí Crezcamos un poquito más Como sociedad Si el video te gustó Y quieres más Compártelo Un saludo para Diego Larry Paul Y José Carlos Nunca digas Soy mujer Cuando eres Hombre Nunca Digas Soy hombre Cuando eres Una mujer Gracias Las doy Adiós Un saludo para